Tocom.ar con la entrega más rápida. ¿Cómo les va a todos? Muy buen mediodía. Bienvenidos a esta primera edición de la jornada de CPTV Noticias. Tenemos 60 minutos para estar acompañándolos con los temas que forman parte de nuestra actualidad. No solo en el ámbito local, sino que también con una mirada un poco más allá de las fronteras de nuestra ciudad y en el recorrido provincial. En una jornada verdaderamente muy linda, muy agradable, de muy buena temperatura, de calor ya definitivamente, tal cual lo adelantamos esta mañana con nuestro pronóstico del tiempo. Y eso ha hecho que, entre otros temas de nuestro programa del día de hoy, nuestro móvil esté allí, en el río. En el lugar donde los turistas ya están disfrutando de este día que seguramente se extenderá en condiciones meteorológicas para las próximas jornadas. Así que, en un ratito nada más, Sophie Pérez comenzará su recorrido por las costas del río San Antonio para hablar los turistas que, gentilmente, están eligiendo nuestra ciudad para disfrutar de sus vacaciones. Pero también hay otras noticias, hay otros temas que, por supuesto, vamos a estar recorriendo en nuestra edición. Y el primero de ellos, ya metiéndonos de lleno con el capítulo de las noticias de las últimas horas, vamos a hablar de la firma de la recomposición salarial que llevaron adelante, por un lado, la Municipalidad de Villa Carlos Paz con el Intendente La Cabeza y el Sindicato de Trabajadores Municipales. Una recomposición salarial que alcanzó al mes de diciembre y que permitió, por un lado, equilibrar la inflación realmente muy importante del año pasado. La recomposición salarial de los trabajadores municipales superó el 200%. En tanto, y también en el mismo ámbito y con un proyecto que fuera aprobado por el Consejo de Representantes por unanimidad, se suspendieron los aumentos para toda la planta política. Un compromiso que teníamos firmado en actas, de una vez que tengamos los números de diciembre, poder aplicar la diferencia que tenemos en el año 2023, de enero a diciembre. Agradecemos la voluntad del Ejecutivo, del Intendente en este caso, por poder cumplir con un acuerdo, sabemos el momento difícil del país, y bueno, entonces estamos muy agradecidos con la gestión, con Esteban y con todo el equipo de él. Realmente que sí, nosotros la verdad que llevamos la tranquilidad al trabajador de que lo que se ha firmado se ha podido cumplir, la verdad que con un gran esfuerzo, pero llevamos esa tranquilidad al trabajador que en realidad está esperando esto que realmente ya estaba hablado. Para cumplir con los acuerdos salariales del año 2023, también queremos dar la noticia de que mandamos al Consejo de Representantes, el Intendente Esteban Avilés cuando asumió en reducir el gasto público, esta es una instancia más, una herramienta más, en reducir el 30%, es más, el recorte del 30% de la planta política, que significaría el mes de diciembre. Así que vamos a continuar con las medidas adoptadas por el Intendente en relación a que el inicio se hizo la reducción de los cargos políticos al 40% y también la reducción de los sueldos al 20%, sumado a esto sería un recorte también más del 30% para la planta política. Sin embargo, esto para los trabajadores sigue en pie, digamos, su recomposición salarial en el año 2023, llegó a la inflación, la verdad que fue un logro y una meta cumplida por el municipio y para el sindicato y para todos los trabajadores, que realmente nosotros estamos muy agradecidos por la labor diaria que hacen y por la defensa que hacen a nuestra identidad dentro del municipio de la ciudad. Y vamos a cambiar ahora un poco de tema y nos vamos a referir a la defensa del consumidor, o la defensoría del consumidor que en Carlos Paz funciona en el ámbito de la defensoría del pueblo. Es este espacio que tenemos la posibilidad de utilizar los ciudadanos cuando somos víctimas o entendemos que somos víctimas de alguna estafa, fundamentalmente a través de los distintos servicios que las empresas pueden prestar. Con el dato muy importante, por cierto, que en la gran mayoría de los casos, los temarios planteados terminan resueltos. En la defensoría del pueblo, bueno, para que todos los vecinos se puedan acercar y reclamar lo que puedan o no, para que todos tengan o no un apoyo por parte de la defensoría. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, yo estoy encargado del área de defensa del consumidor. Acá recibimos los reclamos que tienen los vecinos de Carlos Paz con respecto a relaciones de consumo, o sea, por bienes o servicios, dentro de lo que es el ejido municipal nuestro. ¿Cuáles son los reclamos que están llegando hasta el momento? Bueno, la mayoría de los reclamos, lamentablemente, siempre se relaciona lo mismo. Tarjeta de crédito, entidades bancarias, desconocimiento de consumo, robo de datos. La mayoría de los reclamos tienen que ver con eso. Después hay reclamos que sí, vienen por el tema de garantía, por cambio de producto, por estadías en hoteles. Pero la mayoría tiene que ver con entidades bancarias. En este caso, bueno, que estamos en verano, ¿han tenido varios reclamos? ¿Todo esto de los alquileres, los de los bancos? No, realmente ha bajado mucho la cantidad de reclamos que tuvimos respecto a turistas. Los años anteriores sí, ha sido un gran afluente de reclamos respecto a hoteles, cabañas. Que este año no lo hemos recibido, puede ser por varios factores. Capaz, el afluente de gente no es tanto. Yo creo que en realidad este año hemos tenido varias charlas con la gente, los hoteleros. Y entiendo que se han mejorado varias cuestiones que hacían que el año pasado ingresen reclamos que hoy ya, por suerte, no los tenemos. Y con respecto al año, bueno, que uno es turista, ¿no? De los años, que son cada mes, lo que es de marzo a diciembre. ¿Qué son los reclamos que más están recurrentes? Bueno, ya se termina el turismo, pero sí, es el problema de banco principal, ¿no? Sí, como te decía recién, el principal problema es, bueno, que en realidad lo está viendo la población, cuestiones relativas al robo de datos de tarjeta, consumos que uno no hace, estafas telefónicas. Se está dando mucho, lamentablemente, el tema de estafas telefónicas. Uno tiene que cuidarse de no dar datos por teléfono, no hacer clic en links de páginas o de mensajes que no son oficiales, nunca dar un dato por teléfono. Es muy importante saber que ni las tarjetas ni los bancos van a solicitar esos datos. Bueno, y mucha gente se ve estafada a causa de estas cuestiones. En realidad, ya pasa por una cuestión de estafa, que es un delito que está tipificado en el código penal. Nosotros podemos hacer nuestra parte, pero es importante que la gente se cuide y en caso de que le pase, haga la denuncia en la unidad judicial también. Bueno, recordemos los horarios que estamos, bueno, para que se acerquen los vecinos. Nosotros estamos acá en la Defensoría del Pueblo, en San Martín 555, de lunes a viernes de 8.30 a 13.30. Bueno, atención, porque es verdaderamente importante quienes sufran algún tipo de inconvenientes en este sentido, que puedan acercarse a la Defensoría del Consumidor, que funciona con, no digo resultados garantizados, porque nada de ello puede establecerse necesariamente, en ese sentido, pero sí con el trabajo que se lleva adelante para defender los derechos de la gente y fundamentalmente de los usuarios. Le decíamos que hoy pintaba para una jornada súper agradable, un lindo día, de muy buena temperatura, que ya a esta altura de la mañana, tirando a mediodía, seguramente se puede disfrutar en condiciones de turismo y de turistas, fundamentalmente. Y la sana envidia de saludarlas a Sofi Pérez, que ya está allí recorriendo los balnearios, seguramente para hablar con la gente, con los turistas, y para mí también va a ligar un almuerzo. Pero bueno, en un ratito nada más se lo vamos a preguntar. Hola Sofi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Mirá, mirá lo que es pescadiza. Te tiro agua, Pablo, te tiro agua. Qué envidia. No, está hermoso el agua, preciosa te digo, ¿eh? Ni lo dudé, metí las patitas, porque mirá lo que es, el agua aparte está cristalina, cristalina, con las crecientes que hubo, ayudó, por supuesto. Y mirá la gente que hay, el cámara no anda de hojotas, ¿viste? No vino canchero como yo, así que él anda en tierra firme. Y con pantalón largo debe andar el cámara también. Sí, está en pantalón largo, sí, 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 tal cual, te lo prometo. Y mirá la cantidad de gente, ¿eh? La gente elige los balnearios, estamos hablando de que actualmente hace 27 grados, con una térmica de 28 grados, Pablo. Oh, qué lindo. Siendo la hora que es, recién dos y cuarto, o sea que va a subir, ¿no? Claro. Va a subir, vamos a llegar a unos 30 grados. Qué envidia, Sofi, estás en un lugar privilegiado verdaderamente, ¿eh? Allí para poder disfrutar, para poder charlar con los turistas. Eso, acá me está saludando, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿De dónde viene? De Rosario. Rosario Santa Fe, ¿cuándo llegaron? Antes de ayer. Ah, bueno, ¿y hasta cuándo se quedan? Una semanita. Bien, perfecto, completita entonces. Y disfrutando, mirá los días que te están tocando. Sí, ayer estuvimos en Playa de Oro, estaba hermoso. ¿Hiciste un asadito? Asado. Muy bien. Y hoy hamburguesa. Está bien, claro, hoy no tienen parrilla acá, recordamos. Entonces, ¿qué, si trajeron hamburguesas? Sí. Muy bien. Simple. Simple. Y lo primordial es disfrutar el día. ¿Qué te iba a decir? ¿Con quién estás? ¿Con quién viniste? Sandra. Vos contame si querés, si ellos no quieren hablar. Sí. Mi hija y mis nietos. ¿Nietos? Sí. Ay, qué abuelo joven, che. Mirá los chicos, los chicos no salen del agua. No, no, no. Se les ve el protector, ¿o no? Están bien con protector. Sí, sí, sí. ¿Cómo le va, Sandra? ¿Cómo anda? Sí, bien, bien. ¿Todo bien? Bien pasando la linda la vacación. Un poquito de pan o bizcocho o masita, nada, las agarrás. Sí, pero están amontonaditas por ahí, por la costa. Sí. Sienten el olor del pan y van. Mirá, ahí le muestran al cámara, déjalo ahí un ratito para que lo firme bien el cámara. Chicos, ¿de dónde son? De San Francisco, Córdoba. Ah, bueno, están paseando todos. Sí, sí. ¿Qué son entre ustedes? Compañeros. Compañeros de fútbol. De fútbol. Jugamos en un club que se llama Deportivo Norte. ¿Y con quién vinieron? Con nuestros técnicos y algunos papás y demás. Ah, pero están disfrutando, ¿o no? Del agua. ¿Y cómo está el agua? Está hermosa. Sí. Hay veces que está fría, pero se aguanta. Se aguanta, claro que sí. Bueno, vayan con las mojarritas. ¿Y qué vas a hacer con las mojarritas? Las comemos. Ah, te las vas a comer. Yo pensé que las iban a sol. Y son ricas, ¿eh? Bueno, gracias, chicos. Son ricas las mojarritas, ¿eh? ¿Son ricas, Pablo? Sí, 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 son ricas, sí. ¿Qué? ¿Fritas? Fritas, por supuesto, sí. ¿Fritas? Claro. ¿No? Exacto, sí, sí. ¿Rebozadas me dictan de acá? Sí, generalmente puede ser con harina rebozada. Sí, venden panaditas. Bien, claro, con harina. ¿Y cómo van las ventas? Más o menos, nada que ver a lo que era la temporada pasada. Ah, sí. Ah, trabajaste también la temporada pasada. Sí, sí, pero había muchísima más gente que ahora, muchísima más. Bueno, por ahí recién empieza, es temprano, por ahí se activa más tarde. No, sí, lo que es los sábados se vende un montón. ¿Fin de semana? Sí, los fines de semana explota esto, pero bueno. ¿Pero cuesta? Cuesta un montón, hay que caminar y caminar y caminar. ¿Cuánto salen las empanadas? Las empanadas te salen 5.000 pesos la docena, 2.500 la media docena, cada una 500 pesos y 3 por 1.300. Ay, me encantó, me tiraste todo. Bueno, hemos suerte entonces. ¡Ya, que aproveché! Claro, ahí tenemos unos precios, entonces. Qué rico la empanada. Estamos en vivo y en directo. Ahora te paso bien para que lo veas en YouTube. Un saludo a mi Club Deportivo Norte de San Francisco, Córdoba. Muy bien, por supuesto, ahí está, ahí fue el saludo de San Francisco Norte. Qué ganas de comer unas empanaditas acá, mirá, Pablo, metido las patitas en el agua como las chicas que están tomando mate. Mirá, ¿estás con ellas, Beto? Las chicas están tomando mate acá. Hola, chicas, saluden. ¿Cómo les va? ¿De dónde son? ¿Campana? La Para. Ah, la Para. Sí, de acá del interior, de Córdoba. No, me dice que no, porque yo conozco otro. La Para, me dice. Buenos Aires, ahí está. Ah, mirá. Ay, se me complica escuchar con la, ¿sabés? Por la cascadita que tengo acá, porque me corta el diálogo con las chicas, ¿eh? No va a resbalar, Sofía, que se va a terminar cayendo en la cascada, ¿eh? No, vos sabés que me están mirando los guardavidas, ¿viste? Están atentos, ellos piensan que pueden hacer un rescate en vivo. Están atentos a mí, pobre, dice que esta chica no nos va a quedar mal, ¿viste? Picos de rating tendríamos. Ay, no, Pablo, qué susto. ¿Sabés lo que más me preocupa? El micrófono, ¿eh? Lo que más me preocupa, el resto está todo bien. El resto tiene solución. Me preocupa el micrófono en plena temporada. Me muero, ¿eh? No está como para recorriendo. Mirá quién viene cruzando allá. No, 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 te la debo, te la debo, Pablo. Mirá los perritos ahí en el agua. Uno se animó. El otro no quiere saber nada. Más bien cruzando en medio del agua las patitas. El otro se le ha complicado la situación. Se le ha complicado, te digo, pobrecito. No quiere saber nada con el agua. Ahora estaba mirando, Sofi. Pero las familias, mirá. Sí, la imagen que nos devuelve Beto con la cámara. Qué cristalina, qué limpia que está el agua, ¿no? Realmente da gusto, ¿eh? Viste qué cristalina que está, lo ha limpiado al río. Acá también de este lado, que es más playito. Se ve la arena, se puede ver claramente el fondo, ¿no? Así que es un placer poder disfrutarse. Te ven las patitas, todo, te digo. Todo, todo, todo. Absolutamente. Bueno, puede usar ahí como piedra pó. Me vio que las abuelas decían que hay que raspar los pies cuando uno pasa por las piedras, así. Tal cual, tal cual. Sí, sí, es verdad. Para que quería hablar con la gente. ¿Cómo le va, señor? Se me escapa. Se me fue. ¿Cómo le va? Estábamos viendo que no le gustó mucho cruzar. No le gustó mucho a mi amiga. Esta no, la otra sí. La otra se metió como quiso. No tiene ningún problema. ¿De dónde vienen? Nosotros de Buenos Aires. Buenos Aires, andan paseando, disfrutando. Andan paseando, disfrutando de Carlos Paz. Bien, ¿están parando por acá, por la zona? Sí, cerca. Bien. Casi en el centro. ¿Y van a pasar el día aquí? Sí, un rato nomás. Claro que sí, a disfrutar del sol. Bueno, gracias. Cuídese, está bronceado el señor, mirá. Está colorado. De ayer. De ayer. Mirá cómo pega el sol, ¿eh? Sí, está fuerte. Está con ayer, muchos están bronceados, ¿eh? Yo me voy a poner las hojotas porque me estaba quemando los pies recién. Sí. Ahí está. Pero mirá cómo ha pegado el sol ayer y bueno, y lo sigue pegando hoy, te digo. Mirá la cantidad de sombrillas, de gente que ya se está acercando ahí a esa playita, producto que está el río bajo, ¿no? Con playa con arena y piedra, como para pasar un día genial, verdaderamente. Sí, sí, te digo que cuando hemos venido en otras oportunidades, lo vi más bajo todavía, ¿eh? Ah, bien. Tienen menos playa. Ves que se tuvieron que meter entre las piedras algunos. Y tengo los otros, los amigos de la sombra. Mirá, seguime por acá. A ver. Que están bajo los arbolitos. Están escondidos esos. Y que están en las sombras. Claro, pero hoy son los que no les gusta tanto. Después, cuando se meten, ahí toman sol recién. Pero mirá, acá están. En otra sensación térmica hay acá. En la sombra es distinto, Paulo, ¿eh? Sí, sí. Cambia totalmente. Totalmente agradable, ¿eh? Ahí es la gente que viene con sus reposeras, con sus heladeritas, a leer. ¿Cómo les va? Los molestamos para charlar de lo lindo que está el río. Está hermoso, como siempre, Carlos Paz. Todo re lindo acá. ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros vivimos acá y en Santa Fe. Vamos y venimos. Ya somos jubilados. Así que disfrutamos de la mejor ciudad de la Argentina. Me encanta. Se dan con ese gusto, señor. Somos de Carlos Paz, Santa Fe y Colón. Ah, bien, bien, bien. Está afirmado en el documento. Sí, sí, sí. Está reto. Bien sabalero. Bien sabalero ahí, como dirían la canción de los palmeras. Exactamente. ¿Y cómo la están pasando? Hermoso. La verdad que está muy lindo. Ayer también estuvo hermoso el día y, bueno. ¿Eligen siempre este balneario? Siempre venimos acá. Sí, porque hace años nos encanta. Está tranquilo, ¿no? Familiar. Sí, tranquilo, tranquilo, muy tranquilo. ¿Se trajeron algo para comer o van y vuelven? No, no, nos quedamos hasta la tarde. ¿Qué van a comer, che? Y hoy tenemos ensaladas. ¿Por qué no comemos mucho pan, carne, esas cosas? Con el calor también la ensalada va, ¿eh? Es ensalada de legumbres. Hoy tenemos ellos. Ay, qué rico. Mirá, muy buena. Bueno, porque si venís todos los días a la playa y le das todos los días pan, 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 salir rodando. Así que no. No te entro a la valla. Claro, tal cual. O te marca todo. Gracias, gracias, ¿eh? Tienes razón la señora, tiene razón. Mita santofesinos, mitad carlos pacenses. Exacto. Tienes razón la señora, ¿viste? Hay algunos que son bastante golosos y le dan al pan, le dan a todos. ¿Me entendés, Pablo? Se complica la situación. Por ahí los permitidos en vacaciones son más grandes, Sofi. Sí. Están desparramados, me dices. Sí, así es, sí. Los amantes de la sombra. Exactamente, más vale. ¿De dónde son? Nosotros somos de Ushuaia. Ah, bien del sur. Sí, bien del sur. No, ¿y están acostumbrados a tu temperatura? Allá no, ahora. Por eso nos venimos. Por eso se vienen, claro que sí, para disfrutar de este calorcito. Y se vinieron equipados, les digo, ¿eh? Reposera por acá de un estilo. Ah, ¿y esto se lo alquilan a los chicos, o no? ¿O es de ustedes? No, es nuestro. Tenemos una camioneta y ahí traemos todo. Ah, hasta mirá qué divertido de esto. Acá estamos en vivo y en directo. Yo hablo con el conductor también, que hablo sola, soy media loca también. Pero, mirá, acá, Pablo, me encantó esto, ¿eh? Está muy bueno para flotar eso. ¿Y con esto vos te planchás? Claro. Tal cual, hacen la planchita, chicos. Sí, acá lo más chico. Nosotros ya hacemos la plancha en la silla. En la silla dice que hace la plancha. Mirá, se trajeron el off, ¿eh? Porque hay mosquitos, chicos. Andan los mosquitos también. Sí, sí, sí. ¿Y qué van a comer de chusma? Yo me traje arroz, porque integral, porque hay dos o tres que comemos así, ese tipo de comida. Y bueno, y después de todo, hay desde salame hasta la empanadita. Y preparar... Para el que se cuide y para el que no. Ah, asado a la noche. Ok, ok. ¿Cómo? ¿A dónde van a comer el asado? Ahí es... Ahí está, me tiró la dirección, la señora. Claro, pedíle la dirección, Sofi. Donde está en el ciudadano. Somos seis nosotros para ir, ¿eh? Claro. La tengo, la tengo la dirección. Ahí la anoto. Ahí la guardo en el maps. Ahí está. Bueno, que disfruten, ¿eh? Bueno, que tengan buen día y muchas gracias. Nosotros somos un canal regional. Estamos en vivo y en directo. Lo pueden encontrar en YouTube, de paso lo recuerdo. Canal 2, Carlos Paz TV. Y sale en YouTube el corte. ¿Eh? Ya anden muy bien. Ahí está. Qué lindo la familia. Viste, ellos trajeron para todos los gustos. Me encantó. Sí. A parte, qué lindo viaje desde Ushuaia, Sofi, ¿no? Un viaje de aquellos venir desde Ushuaia hasta acá, ¿eh? Claro, porque viste que decía que tienen la camioneta. O sea, se vinieron en ruta, Paulo. Sí, sí, sí. Vía terrestre, ¿no? Así que, un lindo viaje. Un lindo viaje. Y en familia grande. Totalmente. Porque dice que hay otros que están abajo en el agua. Ah, bien, bien, bien. Disfrutando. ¿Saben que lo que quería averiguar? Sí. Que creo que se alquilan también sombrillas. No sé. Ah, puede ser. Veo algunas sombrillas parecidas. Entonces, creo que algunas sombrillas se deben alquilar, ¿eh? Debe ser en alguno de los negocios de enfrente, ¿será, Sofi? Pensé que le estabas por poner el vino. Ah, vi la gaseosa de limonada, por no decir la marca. Ah, le pones, ah, lo hacés como más aperitivo, con gancia. Mira, 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 el placer de muchos, ¿eh? Ahí vino el señor con el cuchillo, bien, el vasito que parece de Villa Genial Belgrano, parece, ¿sí? ¿De Santa Fe? ¿De Santa Fe? ¿De Santa Fe? Bueno, miren, unos días. Sí, sí, nos tocaron días hermosos. Te iba a decir, ¿no? Disfrutando, mirá la pequeña ahí con las trenzas cocidas, qué bonita. ¿Cómo te llamás? Francesca. Francesca, qué lindo nombre. ¿Te metiste al agua ya? Está re linda, te digo. ¿Ahora te vas al agua o no? Ya. Sí. Un chapuzón te vas a dar y vas a nadar un poco. Sí. Muy bien. Gracias, Francesca. Bueno, a disfrutar la familia, ¿eh? Sí. También les recomiendo con el vino, queda muy rico. Claro. Se los recomiendo. ¿Probaste ahí, Sofía? Ah, es verdad, ellos son más santafecinos de la cerveza. Claro, obvio. ¿Eh? Cerveza Santa Fe. No, 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 me respetan. Yo creo que lo hacen porque me respetan, que estoy trabajando. ¿Me entendés, Paulo? Sáquelo al camarógrafo del lugar por las dudas, ¿eh? Yo no les digo nada. Sí, 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 sí. ¿Hay otra gente que estaba en el río? Pero, eh... Se quiere quedar el camarógrafo en el lugar. La gente que estaba enfocando recién el camarógrafo, un poquito más al costado, ahí estaban saludando. Me parece que quieren hablar, Sofía. Eso, ahí están, puntualmente. Bueno, yo quiero caminar, el camarógrafo no sé si tiene tantas ganas de caminar con zapatillas y pantalón, pero yo voy bajando. Sí. Yo ya estoy bajando, mirá. Mirá, el camarógrafo se queda arriba. Se va a quedar arriba. Bueno, se queda arriba. Está bien. Que haga la toma desde arriba. Una prueba el micrófono, a ver cuánto... ¿Cuánto llega? Él me va a tomar desde arriba, para que yo voy cruzando, tuki, 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 vamos a llegar a la gente y vamos a hablar también con la gente que está disfrutando. Sigo bajando, digo que hay que bajar bastante, Pablo, eh, una pendiente. Sí, sí, es un tramo, sí, sí. Pero no hay... no hay tanta playita. No veo mucha playita. ¿Cómo andás, eh? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ya... Se me quería saludar, pero creo que es intimido de... Ay, mirá, se que me... La cantidad... ¿Cuál familia saludaba, Pablo? Eh, mucha familia. ¿Sombrilla azul, sombrilla blanca? ¿Mm? Exacto. Bueno, Sofi, con esta caminata anulá el turno del gimnasio ya hoy, eh. No hace falta que vayas. Sí, vos decís que no voy. Iba a ir el único turno que puedo ir a las 3 de la tarde. Y se me complicaba. A ver la familia que quiere hablar. ¿Cómo les va? ¿De dónde vienen? De San Martín. De Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿De Buenos Aires, provincia? Sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo la están pasando? Bomba, bomba. Muy lindo. Muy lindo. Espectacular. Muy lindo, muy lindo Córdoba. Ayer... Hermosa el agua, ¿viste? Hermoso acá y ayer conocimos allá las 7 cascadas. Ay, te fuiste a la falda. Hermoso. La verdad que muy lindo. ¿Y que fueron al complejo mismo? Sí, al complejo fuimos. Muy lindo. ¿Tiene de todo, no? Todo, todo, de todo tiene los... ¿Cuánto está en la entrada? Es que hace mucho que no voy. 6.000. ¿6.000 todo el día? Todo el día. 6.000. Es pileta, los juegos acuáticos para los chicos. Pasador tenés. Todo, todo. Muy lindo, muy completo. Saludos para San Martín. ¿El bebé quiere hablar, me decís? Mirálo, mirálo, mirálo. Hola, mi amor. ¿Cómo está el agua? Tranquila. No, mirá el pelo. Pero está linda. El color de pelo. Sí, agradable. Sí, me mata tu color de pelo. Esos flequillos. ¿Sí? Y se te meten entre las cejas. ¿Cómo va ese color de pelo? ¿Por qué? ¿Por algo en especial? Porque me vine a Córdoba y no me iba a venir con el pelo despretado. Común. Común. ¿Querías hacer algo original? Sí. Por venir a Córdoba. Ajá. Me encantó. Muy bien. Pensé que eras de Belgrano o de algo, pero viste que acá... No. Pero muy bien. Ay, aquí estamos juntando piedras. Sí, para mi mamá. Mirá qué lindas piedras. Después, Beto, filmame las piedras. ¿Para quién? Para mi mamá. Ay, mirá, está buenísima. ¿Eh? Mirá. Es el entretenimiento de los chicos buscar lindas piedras. Con esto decorás la casa, ¿sabés qué? Gratis. Me encantó. Como un geólogo. Gracias, familia. Ahí nos tiraron el dato. Saludos para Buenos Aires. Ya vamos a venir, ¿eh? Ya van a venir de nuevo. ¿Cómo? Ya vamos, mirá. ¿Qué juntaste? No, ya no junté. Juntamos todo. ¿Mojarritas? Sí, mirá. A ver, pero aquí quiero. Ay, no me quiere agarrar una mojarrita en vivo, mi amor. Dejala. Ahí está. Sí, sí, sí. La veo, la veo. Dejala ahí. Ahí la dejo en el balde. Anda con el balde. ¿Todo bien? ¿Disfrutando? Sí, sí. ¿Se van a comprar? ¿Qué se van a comprar? Para comer algo. Muy bien, para comer algo. Algo comprado. Está todo hermoso, está todo hermoso, sin palabras. Gracias, gracias, gracias ahí, la gente que está disfrutando. Muy bien, excelente. Los chicos que andan capturando mojarritas también. Acá está hermoso, Pablo, te digo. Sí, sí, sí. Me voy a meter. Se nota. Acá está hermoso también, ¿eh? A ver, de vuelta al agua, Sofí. Mirá qué lindo. Ah, qué placer, por favor. Qué maravilloso. Qué lindo. Estamos al agua. Qué lindo. Viste, cuando te refrescás los pies, te repercute en todo el body. Exactamente. En todo el body te repercute. Exacto. Mirá las chicas acá, de espaldas rojas, chicas. Hola. De 10. ¿Cómo les va? ¿De dónde son? De San Francisco, Córdoba. Ah, bueno, del interior de Córdoba, pero están quedándose unos días. Sí, hasta el sábado. Bien, bien. ¿Y con quién viniste? Con mi amigo y dos amigas más. Pero cuatro amigas. Cuatro amigas. Ay, qué divertido. Sí, cuatro amigas. ¿Qué se trajeron para comer hoy? Y hoy comemos un sanguchito de milanesa hoy. Pedimos. Hoy, qué rígico. Para pedir algo. Pero trajimos mate, agua, de todo. De todo, de todo, de todo. Hermoso, hermoso. Disfruten, chicas. Gracias, gracias. Después se meten por completo, ¿no? Es que no sabemos nadar, pero bueno, bueno. No, pero miren, los chicos, los guardavidas. Bueno, ¿sabes los guapos que son los guardavidas de acá? Totalmente preparados. Sí, sí, sí. Totalmente preparados y muy lindos también. Así que no se preocupen. No nos preocupamos, entonces. Ahí está. Que se hagan, que se están ahogando, entonces. La otra dijo, entonces voy y me tiro, dijo la amiga. Entendió, entendió el código. Entendió el mensaje directo. Están los muchachos ahí trabajando. Claro. Lo entendió, ¿eh? Muy bien. No fui disimulada, Pablo. No, 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 para nada. Pero bueno, qué lindo, ¿eh? Qué envidia realmente para la gente que está allí, para ustedes que están trabajando, pero también disfrutando un poco. Está, parece a pleno arrancando esta segunda quincena, tal cual lo decíamos ayer, ¿no? Sí, tal cual. Vale. Vemos más gente, ¿no? Hablaba con el playero, con el señor que cuida los autos de estacionamiento, y sí, el mismo balance de todos, que es muy tranquilo, que esperen que se active, que sí, es impresionante los fines de semana el pico, pero que están con expectativas de que mejore. Te digo que la vista acá te da una muy buena imagen de la cantidad de gente que hay, siendo jueves. Esperemos que sea así, que repercutan luego los números, ¿no? Exacto, exacto. Y el otro dato, Sofi, interesante, es la variedad de donde viene la gente, ¿no? Si viene ahí del interior de Córdoba, Santa Fe también, Rosario, Entre Ríos, bueno, la gente de Ushuaia, de diferentes lugares, ¿no? Mayormente estos 500, 600 kilómetros que siempre hablamos a la redonda, salvo esta gente que se ha descolgado desde 2.000 kilómetros, 3.000, ¿no? Sí, de la familia de Ushuaia, sí, 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 tal cual. La verdad que eso también hay que tenerlo en cuenta, de todo tipo de público, lo dijimos la otra vez en el móvil, ¿no? Bien federal. ¿Qué me dicen? ¡Ay, que se va a tirar, que lo filmes, Beto! A ver. Por favor, Beto, te piden acá los chicos. Vamos, ahí está, a ver. A ver. ¡Woohoo! Muy bien. Ahí está. Ahora faltaría la parte de la crónica desde adentro del agua, pero bueno. La familia que salió allá arriba también, la saludamos, están en la sombrita. Qué bien, ¿eh? Ahí se tira el otro nene también. A ver. Qué divertido, la pasan bomba los chicos. ¡Yuhuu! Bien, bien. Bomba, como me decía la familia, que la están pasando. De 10, excelente. Perfecto, Sofí. Gente por todos lados veo. Impecable. Por todos lados. Impecable. Bueno, los vamos a dejar libres a ustedes para ver si se quieren meter un chapuzón o algo. O Beto consigue dónde almorzar, por ejemplo. Claro. Sí, Beto. La verdad que no viniste preparado hoy. Vino muy divertido. Capaz que llevó la falda que consiguió ayer, capaz que la llevó Beto hoy, ¿eh? ¿Qué pasó con la falda de ayer? Al lado de los cocos. Al lado de los cocos. No, de la comida. Fije demencia, Paulo. No quiere convidar. Eso es lo que sucede. Eso pasa. El que come no convida tiene un sapo en la barriga, decía mi abuela. La barriga. No, la falda. Tal cual. En la falda, me dice. Qué chico. No en la panza, sino en la falda, dice. Exacto. Sofi, Beto, mil, mil gracias. Han hecho un laburo impresionante, espectacular y fundamentalmente el agradecimiento por el trabajo, el desempeño, el esfuerzo allí, charlar con la gente, meterse al agua, disfrutar y acercarle a los carlospasenses y a quienes nos están viendo de todos lados lo que está pasando en nuestra ciudad, que esa es la idea, acercarles en vivo y en directo todo lo que está pasando en esta edad. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Nos vemos. Nos vemos, Sofi, contigo a las siete y media, con Beto a las doce de la noche. Bueno, nos hemos dado un gusto. Nos faltó el chapuzón, pero bueno, nosotros estamos acá. A lo sumo, vamos a prender un poquito el aire acondicionado para asemejar algo de fresco que uno puede conseguir en el agua. Hacemos la pausa en esta primera edición de CPTV Noticias y a la vuelta seguimos compartiendo más información. Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. ¡Movamos juntos en el cuerpo todo el día! ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! Mov Radio 89.1 Mov Vení a Gerecio y disfrutá del verano. Tenemos toda la variedad de muebles de jardín, la mejor financiación en aires, ventiladores y rebajas en piletas de lona. Aprovechá las tres cuotas sin interés con Naranja X y ahora tres o hasta doce y veinte súper bajas. Comprá online en GerecioHogar.com.ar con la entrega más rápida. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? Uno, mantén la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. Dos, no guardes el módem dentro de los cajones o muebles. Tres, alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. Cuatro, lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa. En la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre uno a un metro y medio del piso. Cinco, verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. Seis, te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consume mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Conectados por Wi-Fi. Siempre. Conectados por Wi-Fi. Ser Clima presenta temporada verano. Para que el calor no sea un problema, tenemos aires acondicionados tradicionales e inverter, con los cuales podés ahorrar hasta un 40% de electricidad. Además, tenemos todo lo que necesitas para climatizar tu piscina y poder disfrutarla por mucho más tiempo con tu familia. Y para que te luzcas cocinando con tus amigos, vení a conocer la línea gourmet Tromen de hornos y parrillas. Ser Clima hace que tu verano sea perfecto. Vení a asesorarte en nuestro local, en San Martín 2290. O podés hacer tu consulta al teléfono 3541-3590-51. Y tené en cuenta que en Ser Clima tenemos todo para climatizarte en verano o invierno. CPTV. Diez años junto a vos. CPTV. Diez años junto a vos enseño. ...? Gracias por ver el video. En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Ángel Carabajal presenta Bien Argentino Temporada 2024 Bien Argentino El show internacional éxito en Argentina y en el mundo Bien Argentino En el gran Monaco Space de Villa Carlos Paz Bien Argentino Mucho más que un espectáculo Conseguí tu entrada en paseshow.com.ar ¡Te esperamos! Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar ¡Movamos juntos en cuerpo todo el día! ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! Move Radio 89.1 Move Vení a Genesio y disfrutá del verano Tenemos toda la variedad de muebles de jardín La mejor financiación en aires Ventiladores Y rebajas en piletas de lona Aprovechá las 3 cuotas sin interés con Naranja X Y ahora 3 O hasta 12 y 20 super bajas Comprá online en GenesioHogar.com.ar Con la entrega más rápida Abrimos este nuevo bloque de CPTV Noticias Y vamos a hablar de una buena noticia Dentro de lo que significa esta situación puntualmente En Córdoba se han dado a conocer los números Respecto a los niveles de donación de órganos Y trasplantes que se han realizado durante el año pasado 10% más de donantes de órganos Que permiten seguramente salvar la vida de mucha gente El ECODAIC Que es el ente coordinador de ablación de implantes De la provincia de Córdoba Y es el organismo que se encarga De toda la actividad relacionada con la donación Y el trasplante Dentro del territorio de la provincia de Córdoba El año 2023 fue un año muy importante Porque cerró con un incremento De más del 10% En la cantidad de donantes En el territorio de la provincia de Córdoba Que hizo posible La práctica de más de 400 trasplantes Lo importante de esto Es que se le permite una oportunidad Para seguir viviendo Mejorar su calidad de vida A más de 400 personas Que estaban esperando precisamente Esa oportunidad La importancia de la donación de órganos Es precisamente Que a pesar de que estamos en el siglo XXI El trasplante es el único tratamiento En la medicina que requiere de algo más Que es la solidaridad de las personas En querer donar sus órganos y tejidos Después de la muerte Para que otras personas Que están esperando esa oportunidad Para seguir viviendo Mejorar su calidad de vida Lo reciban Básicamente nosotros Siempre decimos una frase Que es sumamente importante Que si no tenemos donantes No hay trasplantes posibles Entonces es importante Que la comunidad Conozca esta necesidad De la generación de donantes Que donar órganos Es verdaderamente dar vida Porque después de la muerte Por más que la muerte No tenga ningún tipo de sentido Puede generar algún sentido A través de la donación Y darle respuesta A las personas Que están esperando esa oportunidad Y seguimos hablando De lo vinculado a la salud En este caso Con un trabajo También solidario Y que tiene que ver Con lo que rodea A la medicación propia Para algún tratamiento Estamos hablando Específicamente De las abrazadoras voluntarias Que están en la nueva maternidad El voluntariado Es un voluntariado En maternidades seguras Y centradas en la familia Específicamente El voluntariado Se involucra Con el acompañamiento De las madres Y de toda la familia En este periodo Y en este momento De su vida Maternidades seguras También se refiere A parto respetado Y a otras series de acciones Hacen mucho Incapié en lactancia materna De manera que Las voluntarias Desde el momento cero Son preparadas Y capacitadas Para acompañar A las mamás Si necesitan Alguna colaboración En la residencia De madres Básicamente Acompañar Asesorar a veces A las mamás Y posteriormente Con el paso de tiempo A medida que crecimos Incorporamos Una estrategia nueva Que son los abrazos Y así nacen Nuestras voluntarias Abrazadoras Que dentro De todas las cosas Que hacen Ahora también Realizan esta actividad De acompañar A los bebés Cuyas familias No pueden estar La estrategia De los abrazos Nace A raíz De la necesidad Y la importancia Que está demostrado El contacto piel a piel Para el neurodesarrollo Del bebé Ya hay mucha evidencia Científica Y como les decía Hace ya mucho tiempo Acerca De que esto favorece El desarrollo Neurológico Del bebé Tiene indicadores Favorables En todo lo que significa Ganancia de peso Alta más precoz Menos infecciones Entre otras Pero bueno Hay mamás Que por su realidad Porque tienen más chicos No se pueden quedar Viven muy lejos Y no pueden venir Todo el tiempo Entonces Nosotros empezamos Con la idea De ofrecerle A estas mamás Que cuando ellas No puedan estar Con su consentimiento Firmado O el del papá O el tutor legal Del bebé Las voluntarias Las reemplacen Un par de horas Por día Y hagan Este contacto Piel a piel Con el bebé Yo participo En el voluntariado Desde 2018 O sea Cinco años Más o menos La motivación Para ingresar Fue Ayudar Siempre tuve Sin quietud Personalmente Para mí El voluntariado Es un regalo Poder estar acá Es hermoso Sentir que Pudiste Acompañar A la mamá A la familia Al bebé En ese momento Tan delicado De la vida De ese bebé Y de la familia También Eso creo que Es como una gran Satisfacción Que sentimos Bueno Son estas cosas Que al igual Que lo que contábamos Hace un ratito Con ECODAIC Llenan de vida Y hacen dejar De lado Algunas frustraciones Que por allí El ser humano Tiene a diario Cuando ve estas cosas Se da cuenta Que hay mucho Por hacer Cambiamos de tema Hablamos un poco De deportes De los deportistas De nuestra ciudad Aquellos que Ya se están preparando Para las principales Competencias Y desafíos Que tendrán A lo largo Del año Que está comenzando Tal cual es el caso De Lucho Luciano Bacaluso Empezamos en febrero Con la Sticky Petrail Que son 30 kilómetros Por montaña En Río Ceballos Con un desnivel De 2000 positivo Así que bueno Preparando esa Ya inmediatamente Después Tengo la RAN Alta Cumbre En marzo Que son 60 kilómetros Y después bueno Para lo que me estoy Preparando realmente Que es La Patagonia RAN Que son 110 kilómetros Por montaña ¿Cómo es un día En tu vida De entrenamiento? Bueno Me levanto Tipo 5 de la mañana 4.30 Me voy a entrenar Después me vengo a trabajar Después me voy al otro trabajo Y bueno A la tarde Trato hacer sesión De estiramiento Masaje Algo de stretching Para relajar un poco el cuerpo ¿Eso es todos los días? Sí Sí, todos los días Porque también se suplementa Con un poco de gimnasio Y demás Así que Sí Todos los días Salvo un día Intermitente Que tengo un descanso Casi todos los días Bueno No es solo lo físico Sino también lo mental ¿Cómo es que te preparas También para estas próximas carreras? Bueno Las carreras de montaña Tienen mucho de mental Digamos Así que Siempre hay que jugar Con la especificidad Digamos Que es Más o menos Entrenar lo que vas haciendo Ganar volumen en montaña Muchas horas Tratar de entrenar A veces solo Porque eso también Conlleva las carreras O sea Siempre a veces Estás solo Así que Básicamente De esa forma Trato de Escuchar música Ponerme postcas En la montaña Un poco de todo Digamos ¿Crees que aumentó El número de corredores? Sí Creo que hay mucho Mucha gente joven Corriendo a la montaña Y eso es Es buenísimo Hay un corredor Que promete mucho Se llama Franco Martinazo Que este año Me dijeron que va a competir Así que está Está muy lindo La verdad que Mucha gente Mucha gente En la montaña En la montaña Disfrutando de la naturaleza Que nos rodea Que es muchísimo No todos Por ejemplo Los otros días Vinieron corredores De Santa Fe Que fuimos a correr Al Champa aquí Vienen a entrenar acá Y nosotros por ahí No lo aprovechamos Que lo tenemos Acá cerquita O a dos horas Al Champa y demás Pero sí Creo que se ha sumado Mucha gente Gente nueva Bueno Faltan ocho minutos Para llegar a la Una de la tarde En toda la Argentina ¿Calor? Sí ¿Pausa? También Es que más te gustan Y que te hacen bailar Nos vamos juntos Todo el día Qué bueno que vos Te muevas con nosotros Move Radio 89.1 Move Vení a Genecio Y disfrutá del verano Tenemos toda la variedad De muebles de jardín La mejor financiación En aires Ventiladores Y rebajas En piletas de lona Aprovechá Las tres cuotas Sin interés Con Naranja X Y ahora tres O hasta doce Y veinte Súper bajas Comprá online En GenecioHogar.com.ar Con la entrega Más rápida ¿Cómo optimizar El funcionamiento De tu servicio Wi-Fi? Uno Mantener la posición De apoyo Para la que El equipo Fue diseñado Dos No guardes El módem Dentro de los cajones O muebles Tres Alejalo de las ventanas Muebles metálicos Peceras O agua almacenada Espejos Hornos a microondas Teléfonos inalámbricos Y sistemas de seguridad Cuatro Lo ideal Es que el módem Se encuentre En un lugar central De la casa En la planta baja En un espacio despejado Y en lo posible A una altura De entre uno A un metro y medio Del piso Cinco Verifica que haya La menor cantidad De obstáculos posibles Como paredes Y techos Entre tu dispositivo Y el módem Wi-Fi Seis Te recomendamos No usar Wi-Fi En varios dispositivos Al mismo tiempo Tené en cuenta Que las consolas De juegos Smart TVs Y los servicios De descarga De videos O streaming Consumen Mucho ancho De banda Conectá Todos los dispositivos Que puedas Con cable Ethernet Esto mejorará Mucho El consumo De la señal Wi-Fi Conectados Por Wi-Fi Conectados Por cable Siempre Ser Clima Presenta Temporada Verano Para que el calor No sea un problema Tenemos aires acondicionados Tradicionales E inverter Con los cuales Podés ahorrar Hasta un 40% De electricidad Además Tenemos todo lo que necesitas Para climatizar tu piscina Y poder disfrutarla Por mucho más tiempo Con tu familia Y para que te luzcas Cocinando con tus amigos Vení a conocer La línea gourmet Tromen De hornos y parrillas Ser Clima Hace que tu verano Sea perfecto Vení a asesorarte En nuestro local En San Martín 2290 O podés hacer tu consulta Al teléfono 3541 359051 Y ten en cuenta Que en Ser Clima Tenemos todo Para climatizarte En verano O invierno Comenzamos en los últimos instantes De nuestro programa Y el último tema del día Tiene que ver con un anuncio Que hizo el gobernador Martín Charllora Y que en este caso Involucra Fundamentalmente A la ciudad De la Boulage Allí anunció La construcción De dos nuevos puentes Una mega obra Que le costará A la provincia 7000 millones de pesos Una obra muy Pero muy importante Muy perdida Desde hace muchos años Que yo vengo a la Boulage Ya no es el puente No van a ser dos puentes Lo que vinimos a firmar hoy Es el compromiso Licitamos Una obra que está evaluada En 7000 millones Una obra icónica Que cambia claramente La circulación De los vecinos Que modifica zonas Que refuerza Y genera otros epicentros También Con actividad económica Y también Bueno Un compromiso Ustedes saben Que el deporte Tenía una deuda O una situación difícil Para todos los equipos De hockey Especialmente las chicas Que faltaba la infraestructura Para poder competir Mejorar la calidad Y les vamos a estar enviando El dinero a Gino Para que la próxima semana Ya esté disponible Y también Bueno Cuando bajaba Los bomberos Bueno Faltan Como todos sabemos El equipamiento Así que son 25 millones más Que le vamos a estar Mandando al intendente Para que se los dé A los bomberos Y poder tener El equipamiento En condición Y aparte El cumplimiento De programas Como digo yo Que vamos a seguir No vamos a parar A una crisis Vamos a sostener Los programas Y bueno Son casi 40 millones De pesos Que a partir del lunes Van a estar en la comunidad Con programas Como el Vida Digna Como el Banco de la Gente Y también un programa Que es hermoso Que es el de la escritura Que mucha gente No puede hacer su escritura Si no tiene una ayuda Bueno Son 25 escrituras sociales Muy bien Ahora si ya comenzamos La despedida De esta edición Vamos a ver Los datos del tiempo Nos acompañan Para ir repasando El pronóstico Hemos tenido Una temperatura mínima De 15 grados Se lo contábamos Esta mañana Bien tempranito Y una máxima De 30 Que debe ser Aproximadamente Lo que uno Debe estar percibiendo A esta altura Del mediodía Para San Antonio De Redondo Muy similar 15 y 29 15 y 30 Para Vialet Macé Igual para Villa Parque Siquiman Y Santa María De Punilla Un poco más Al norte De Punilla En la cumbre Tuvieron 12 de mínima Y 25 de máxima Un poco más fresco Como habitualmente ocurre Los cocos 13 y 29 15 y 29 Para Capilla del Monte El malagueño También 31 grados De máxima Y en la ciudad De Córdoba 32 grados Jornada calurosa Para la capital Provincial El extendido Nos dice Que se vienen días Como el de hoy Verdaderamente Muy agradables Para mañana Viernes Soleado Mínima de 18 Y máxima De 30 grados Para el sábado Parecido 17 de mínima Y 30 de máxima Y el domingo 17 de mínima Y 29 de máxima Y lo lindo Es que el porcentaje De probabilidad De lluvia Es cero O sea que Está bárbaro Para poder disfrutar Fundamentalmente Para los turistas Que eligieron Nuestra ciudad Y todo Punilla Para sus vacaciones De verano Casi la una de la tarde En toda la Argentina Nos vamos Los invitamos A que sigan En la programación De Carlos Paz Televisión Ya llega La actualidad Posteriormente A las 7 y media De la tarde Sofía Pérez Conduce La segunda edición De CPTV Noticias Y como siempre Le decimos A la medianoche Cuando se va el día Y llega el nuevo Beto Pereira Resume Informativamente La jornada Por mi parte Será hasta el día De mañana Muchas gracias Y buen resto De la jornada De la jornada